bienvenidos soy Tonion y volvemos a returtumoria el enano rojo está haciendo exploración he estado ya por aquí por la parte de arriba parecía que el camino seguía para arriba pero no aquí hay como un bioma un mini bioma de orcópolis pero no hay nada pero no hay nada y cosas que no puedo minar algunas joyas y alguna cosa que no puedo minar pero se termina y se mete aquí otra vez por aquí tampoco hay nada y ahora estoy explorando esta zona de aquí es toda la vueltecita y se mete otra vez en el camino de orcópolis que encontramos pero aquí aún me falta esto y esto de aquí pero bueno pero aquí hay algo interesante que es esta habitación que es la segunda escalera ha salido así en letras grandes la segunda escalera otra escalera de esas que va hacia abajo y hacia arriba ya ha ido ahí arriba del todo y hay unas cuantas habitaciones que se repiten esta forma de las escaleras son iguales o al menos parece igual que la otra que encontramos y ahí arriba no hay nada pero abajo aún no he ido y por lo que veo la escalera está muy rota también se baja por aquí y vamos a ver qué hay ahí abajo llevo diamantes negros para poder hacer bajar a bueno por aquí iba a decir bajar va a ser rápido pero subir después no va a ser tan rápido vamos a hacer aquí una buena construcción en caja perfecto mira es que como nuevo es que los enanos construyen con piedra y con madera también vamos es bastante profundo esto no sé hasta dónde llega pero vale pues llega hasta aquí vamos a ver con tengo poca cuerda para hacer las cosas estas de cuerdas he encontrado muy poca cuerda como llevo ya unos cuantos episodios fijándome vale pues hacemos esto aquí y ponemos por aquí abajo una si ponemos otra por aquí más o menos supongo que podremos volver a eso vale allí hay puertas y esto sigue hacia abajo por aquí y aquí también a ver qué por aquí hay un cofre con un pergamino de conocimiento me lo llevo por cierto también he encontrado una página de montaraz en medio de un túnel ahí tirada no había nada especial un túnel con una rata y una página de montaraz y la pero es la misma no hasta dónde llega esto para abajo a ver se puede bajar por ahí por ahí por ahí por ahí para abajo y hay un buen trozo se puede bajar pero es mucho bueno da igual vamos vamos objetivos son encontrar piedras de viaje para poder hacer viaje rápido porque si no el pati corto este tarda un montón de ir un lado para otro y si te estoy insultando enano a ti corto no se queja vale por aquí me estoy quedando sin maderitas estoy intentando hacer para poder subir después un poco vale aquí por aquí vale escaleritas de funcionan para abajo la verita vale aquí ya tenemos donde estamos según el mapa estamos en el primer abismo que mal suena esto vale con razones tan profundo eso es un abismo vamos a mirar este nivel ya a ver cómo son los los enemigos y cogiendo setas porque tengo que comer qué tipo de enemigos hay aquí me da costa seguir bajando vale tenemos una habitación curiosa ahí tenemos un trasgo supongo las antiguas minas de hierro arañas son las primeras arañas que vemos en este modo eso es un orco no enano no pelea ojo las arañas están allí peleando con las arañas ya me viene bien y ahí pégale pégale él no ahí la él y ahí hay pelados pelados yo si acaso así luchitos toma 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 vale este nos ha muerto al salir de la habitación en la teoría esa de creo que hay zonas que sí que se mueren pero por aquí no vale son trasgos y orcos normales más o menos con estos puede es que en la zona que estuvimos en el episodio anterior era dura con las armas que llevo era muy dura perfecto veo que ha soltado que es eso de camino de conocimientos son los bichos sueltos en pergaminos también están blindados vamos a darle hachazos energía por favor ahora listo a ver pergamino fragmento y los ha apartado de momento lo voy a dejar vamos a ver que hay en esta habitación curiosa fibra fibra y de las arañitas que se las han cargado todos ellos pero bueno parece grande vamos a mirar hola bichos una cabra la cabra de algo especial no creo está acapao a ver como brilla esto brilla 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 mineral de cobre con el cobre para hacer el bronce que necesito cobre y estaño quizá venga que pongo una canción bandero de verbajes me encanta esta canción más me encanta que con el bronce o cobre he visto que puedo hacer el caldero de brebajes quiero cerveza que la echo mucho de menos para esto de aquí es roca normal no vale ya no hay más cuánto ha salido dos bueno a lo mejor el caldero de brebajes está un poco lejos aún no hay dos en serio vale no siga pero aquí por aquí tiene que haber más supongo porque si no sería muy triste ahí allí no sé qué hay esto es hierro pero va a otra habitación por aquí bichos tiene que haber bichos antes habían arañas por ahí va a otra habitación hay cuatro caminos aquí esto es avena con esto con esta avena creo que se puede hacer lo que necesitamos para hacer el pan ese que era leche de avena o no sé qué rollo era fragmentos a ver hay ahí hay algo hay un cofre también o maravilloso un tomo hierro y un pack vale necesito ya la mochila grande también es otra mochila que subas pobre pero dame más de dos por favor vale ahora sí que sí ahora han salido 30 y pocos vale vale con esto ya podemos hacer 10 lingotitos de cobre no es un campamento y estoy haciendo yo aquí el tonto tenía que haberlo destopido antes de que hicieran respawn otra vez los bichos y rompete he visto algo por ahí llave orca cofre orco también diamantes negros maravillosos sólo dos bueno flechas el pica después haré limpieza otra vez fibra fibra ya estoy asesinado con la fibra y esto es la avena avena cutul que como os dije antes es para hacer el pan fragmentos de metal eso es un pozo de oscuridad allá arriba veo cosas brillar son estatuillas de esta zona que no sé cuál es por cierto guimol vale esta nueva ahora llevo hay que coger creo que son siempre 45 menos las que hemos ido viendo hasta ahora son 45 y ahí hay algo se tiene pinta de rubis y sé que nos faltaban rubis para hacer algo con rubis estaño o hemos encontrado el siguiente mineral pero me parece que hay poco vale pues creo que con el cobre y el estaño podremos hacer el bronce pero claro solo granate eh lo que he dicho tirar esto estaño mineral de estaño lingote de bronce maravilloso eso hay que encontrar más claro y el granate también lo quiero yo tirar piedra pero ya ni más necesitamos encontrar 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 más mineral de estaño porque hay que hacer el siguiente tier de cosas y todo lo élfico pide bronce vale aquí ni más pero sabiendo que por aquí buscamos ahí hay un camino hay un montón de caminos por esta zona estoy muy alto no te caigas enano ah 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 no eh mirar encajar mirar mirar bueno pues enganchate allí ahí ya estás por aquí por aquí avena ahora llevo necesito una linterna que ilumine de verdad eh porque estoy hasta las narices de la antorcha ah ahí hay algo rojo a ver fibra 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 nada ¿quién es tú? estaño voy a por él maravilloso 30 de estaño por cierto tampoco os había dicho que hay una opción nueva aparte de coger solo uno o mover rápido con el shift que eso ya estaba hay la opción ese que pone filtrar inventario pero en verdad lo que hace es ordenarlo y los cofres también te ponen que a filtrar en verdad es ordenar no va mal eh aquí la seta aquí comer setitas están buenas son buenas para la salud eso decía tu mamá enano si no te lo crees aún pero ahora mismo no tienes remedio ya sé que prefieres una cerveza pero no lo hay frío tengo frío bueno nos vamos me ha caído ¿qué es eso? ¿qué es estaño? ven para acá no puedo perder ni uno de estaño y las piedras tampoco eh voy a seguir buscando por esta zona que no sé mira, mira, mira ahí hay un poquitín más de estaño ¿no? ¿estaño? ¡estaño! a por él no puedo por todo ah estaba ya aquí cavando y viene una horda a ver si tengo suerte y se queman por ahí ¡ah! ¡que me tira piedras! y flechas me he asantado entre ellos vale voy a tener que bajar hay un montón que no se diga que soy cobarde soy inano pero cobarde no cote de cobre has soltado por la espalda no vamos primero a por los pequeñajos que hay un montón no piso en la caca eso verde es caca literalmente caca de orco vale moriréis todos satisba el amanecer con peligro de minar de noche si minas de noche puedes atraer una horda uh, este grande no tengo energía corre, corre, corre así corto qué sumida ahora oh, un diamante cuidado, no pises la caca que es tuya pues la he pisado igualmente no te mueras ya diamante espantad piedras sueltas estos vale dos por uno perfecto si pudiera meterlos ahí en medio seguro que se me mueren solos ya verás pues aquí, aquí pisar ahí no, quédate ahí victoria una horda salvaje ha sido derrotada sí es triste con trasgos y orquitos lo sé con lo que yo era a ver han soltado un montón de cosas las monedas esto qué es lingotes de cobre sí, sí lo había visto bien pared de lingotes de cobre ya hechos y esto lingote de acero vamos a ver si por una casualidad les da por soltar ya estamos ¿qué tiro yo? ¿qué tiro yo? ¡ah! no quiero tirar así las monedas porra lingote de acero ambas papiro las setas necesito una mochila esto es horrible esto es muy horrible no quiero tirar nada de todo esto ¿esto qué es? ambas de presteza para correr sin consumir resistencia durante un breve periodo a la porra vale esto es un apa dañado un fragmento de metal un topacio no lo mismo ah, es otro diferente y ahora tiro el acero que tengo en casa tres o cuatro o cinco y puedo hacerlos vale esto es zafiro también me lo llevo a ver las monedas no quiero ver si sueltan aparte del lingote de bronce si soltasen un lingote o dos del del mineral que me falta el no sé qué el zanauf o algo así pues podría hacer el martillo superior cosa que me gustaría por ejemplo la caca esta que hay aquí literalmente es un montón de caca y no hay nada yo esperaba que saliera algo pero no sale nada tampoco sé muy bien que espero que salga de una caca pero bueno yo estaba minando ahí aquí hay estañito uy ¿cuánto queda? bueno queda arriba y abajo vamos a rellenarnos de estaño y habrá que ir volviendo a la base porque voy a tope de inventario ya aquí 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 zafiros granates yo creo que con esto podemos ya fabricar algo del nivel un poco más avanzado ¿eh? cosa que me alegra aquí perfecto me ha roto el pico se acabó no me había dado ni cuenta vamos a montar una estación una ay que susto pega ah no puedo ¿por qué? restos de madera uno bueno busco un resto de madera y monto la piedra de viaje la piedra de viaje rápido la puedo montar sin esto no hay que hacer un hogar un hogar servirá esto ¿no? permite un campamento y cocinar a lo mejor no a lo mejor debe buscar carbón ay que le he cagado voy a poner un trocito de madera que deja así con un fogón de campamento te deja hacer esto maravilloso viajar a casa por favor estamos en el primer abismo por cierto a casa ¿dónde está mi casa? campo 1 no aquí taberna élfica que ya podemos hacer voy a tener que ampliar esto esto iba a ser una cosa temporal hasta que encontrase algún sitio pero no sé yo ¿eh? ya he empezado a encontrar demasiadas cosas a ver los lingotes aquí está lingote de cobre necesitas aluminar de cobre y bronce estaño y cobre ahora mismo me interesa más casi bueno vamos a hacer de todo pero no gastes todo el cobre vamos a hacer 5 y ahora investigamos a ver qué más podemos hacer terminando haber que construir el pico de la primera edad yo ocurriría que este pico en el modo historia bueno en la versión anterior era obra maestra ahora pone que es de nivel 3 no estoy seguro si me estoy confundiendo o no el resto de cosas que hay por aquí necesitan plata todo lo de nivel 3 que hay por aquí necesitan lingotes de plata las espadas buenas y esto los rubis que ya tengo pero la plata no la tengo la madera de Guasán pues para esto me llega pero no entonces lo que voy a hacer es el pico que me ayudará a picar minerales es clarísimo y quería también hacer la lanza es nivel 1 no la maza daño contundente no va mal contra los orcos acorazados pero de momento no me han salido muchos orcos acorazados estamos en zonas sencillitas así que he visto aquí que podemos hacer también el escudo obra maestra el escudo obra maestra pero necesito más acero y más bronze y esta espada un arma legendaria forjada antaño por Narvi y Celebrimbor que se creía perdida en el tiempo es que no pone el daño es mejor que la que llevo ahora de acero pues seguramente pues también me interesa esta es más voy a hacerla y voy a hacerla ya esta no la he hecho nunca tiene un simbolito de rayo me parece la armadura de región no sé qué el martillo de acero el escudo este no puedo hacerlo la lanza lanza de nivel 2 pero esto cuando salgan los acorazados seguro la maza y las flechas el pico nada nada a ver otorga la posibilidad de generar una onda expansiva que derriba a los enemigos maravilloso golpe de trueno de dagamard asumo se puede ver por aquí en algún lado a ver el bocet de movimiento tres o de minerales tenemos que aprender el poder de combate 37 yo selecciono esto poder de ataque 15 vale mira cuando pongo la espada de acero 15 12 vamos a poner esta 17 12 solo ha subido 2 tampoco es no sé que haya otra cosa que suba pero aquí no se mueve nada nada vale sube 2 esta es arma nivel 2 y esta es arma de nivel 2 lo único que tiene es eso del trueno de derribar enemigos que ya está bien por daño solo ha subido un poquitín y el pico de la primera edad que sí que tiene que picar bastante más literalmente 2 2 2 el arco es caca de momento el pico nivel 3 y esto es nivel 2 también vamos bien vamos bien 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 a ver un momento hazme unos cuantos de cobre que lo tengo y del resto lo haré todo de bronce ya entonces vamos a ver que hay por aquí hay una cosa nueva seguro esta caldero de brebajes 8 de cobre no tengo tanto ni brazo y el molino palo cierro vale si necesito encontrar más palo cierro se perda ya por aquí son pales 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 no creo que los pales desbloqueen nuevas recetas rudimentaria por aquí no ha salido nada nuevo construcción la escalera de cuerda maravilloso y aquí los blasones vale pues necesitamos palos fierros y cobre 8 de cobre tengo uno esto esto es cobre ah tengo este de cobre esto es bronce hacerlo aquí de momento repuesto el cofre este aquí con los lingotitos la comida por favor y a dormir atardecer estenuación vamos a rodar decía a cortar no se que decía hace que decía vamos a cortar es un poco extraño pero cobre 8 puedo hacer 4 más 4 más y tengo 3 en total 7 no llega eran 8 lo que necesitaba para hacer no se que ya no se ni lo que quería el escudo este ah no son 6 y uno de acero pues antes quería hacer otra cosa ya me he olvidado dime que hay un petate nuevo petate petate mochila no no petate petate la ballesta no plata también todo lo que sea nivel 3 es plata este es el otro escudo nada nada vamos a hacer la obra legendaria que además tiene su propio espacio de inventario necesito uno de acero por favor vale no tengo hierro me fundió todo el hierro bueno haremos el escudo legendario después nos vamos exploración bueno volvemos al viaje rápido que estábamos antes y seguimos de vuelta al primer abismo he roto el muro que teníamos en frente del último campamento temporal y esto de aquí se parece a las minas las minas que había en el mundo en la versión de historia aquí hay dos estatuitas juntitas perfecto además necesitan el martillo normal esta es la zona a ver si encuentro más cobre y estaño botas de Erebor maravilloso las botas por fin no tengo ninguna pero solo uno de tres claro vale según el mapa tenemos elfo al lado y elmo de la patrulla urbana de Erebor vale tenemos por aquí elfico por ahí algo y por allí algo y además la mesa de las cositas que estoy cogiendo está ahí en el mapa se ve ahí arriba a la izquierda vamos a la parte elfica voy a ponerme bien las teclas porque siempre termino quitando la antorcha por aquí cuidado no llames a la horda los salones de la mansión muy elfico no parece esto los salones de la mansión vale pues no siempre el verde es el pico hemos aprendido algo mira mi espadita brilla como si fuera un rayo vale los salones de la mansión curioso ya satisba el amanecer dios que trabajo de noche ha cerrado la puerta ah no es una sombra digo se ha cerrado una puerta ahí mansión mansión de quien un cofre con pergamino me lo llevo me lo llevo me puedo llevar el cofre o picarlo picarlo si pero no ha soltado absolutamente nada bueno yo tengo soy curioso tengo dudas la mansión tiene muchas puertas tenía muchas puertas aquí habrá muchas semillas monedas paso muchas escucho un chisporreteo cada vez que pega la espada está guapo ¿qué te pasa? ahí abajo hay gentuza o allí estos barrotes también son nuevos esto no se podía conseguir antes barrotes así una puerta brasero ah mira se puede encender también muy afijado está peleando con algo aquí hay hieroglyphos no me deja leerlos es tatua a ver contra qué estás peleando tú no es por entrometerme pero escucho detrás oh esto es un un uruk exacto necesitas un mejor arma estamos en zona chunca entonces adiós a ver que no veo aquí por su uruk necesito estaría bien la lanza al menos estoy descansado puedo pegar unos buenos hachazos pero solo le hago 21 detrás mío hay otro esto va a estar difícil tela numerioreana hay en el suelo tirado ala pero cuántos hay a ver si sale el rayo y los tira al suelo o algo así guarda el arco tramposo y no me des patadas déjame pasar déjame pasar orcos allá al suelo ahora han sido uno en uno por favor norco normal que no vengan por detrás aún no he visto el rayo ese que los tira al suelo que duros están necesito la lanza digo no me voy a hacer la lanza lo he dicho antes no voy a hacerme la lanza porque enano caído no me ha dado tiempo a comerme la la hamburguesa porque no hay urux por la zona que voy pues sí han aparecido los urux estos que están tan acorazados el cortante el daño cortante les hace muy poco daño el aplastante que son con los martillos que no llevo nada encima llevo el martillo de construcción solo sí que les hace daño y la lanza también les perfora y les quita se sobrepasa la armadura según el enemigo que aparezca tienes que tener el arma adecuada el problema es que hay muchos tipos de arma y muchos tipos de enemigos ay bueno pues hemos muerto por primera vez y hemos aparecido hemos aparecido en el quinto pino y además la piedra de viaje que había allí la he desmontado 147 yardas parece que estuviera muy cerca bueno aprovechando que tengo velocidad de movimiento voy a intentar llegar para allá voy a coger una espada asquerosa y voy qué triste es estar en una pesadilla esperando que se haga unas vallas al fuego a coger algo de energía para ir a buscar mis objetos que se han caído cuando huía de los urux con lo que yo era y esta pesadilla que parece no terminar nunca y es que ya tengo bodas es una pesadilla era un sueño todo lo anterior y llegué van por aquí es fuera no os voy a decir lo que me ha costado ala todo roto no os voy a decir me he perdido 10 veces he tenido que ir escondiéndome aquí hay un montón de salas voy a esconderme aquí a ver si los pierdo de vista no estoy lo que me ha costado pero dejarme equiparme al menos esta ciudad es un laberinto pero laberinto aquí estoy donde antes aquí estoy donde antes aquí es donde me mataron ala la espada buena el escudo y el escudo calemba vale, vale han dejado de seguirme agáchate uff sí, sí no hay nada no hay nada vete vete que no hay nada ya podía esto salir y meterse en el sitio que toca cada uno ¿no? a ver ¿cómo organizo yo esto? que siempre la estoy liando el escudo la espada el pico el hacha dos manos el casco ¿está todo roto? bueno, ahora haremos algo para repararlo la antorcha tengo dos el martillo no hace falta ponerlo ahí ¿qué me falta aquí? me falta algo pues no, no sé a ver esto lo puedo tirar la antorcha la puedo tirar y la estatuilla esta ¿no? que me la he encontrado los tres diamantes ¿por qué tengo tres diamantes? ah, porque los tenía antes encima de hacer el este de viaje rápido vale listo ah, y esto la tela la tela numenoriana es una tela de nivel tres o cuatro es muy avanzada no nos dan recetas está bien hecho en el sentido de si nos dieran la si nos dieran la receta de eso se rompe el juego porque son armaduras avanzadas bueno, tampoco podría fabricarlas supongo es un laberinto es un laberinto otra vez aquí allá es que son Urux he quedado sin energía no me ha visto no me ha visto no me ha visto no corre mate, corto muévete por aquí ahí hay un cofre coger vale, no sé qué hay en esta zona es un montón de pisos de altura un montón de habitaciones de estas y pequeñajas los Urux por aquí aquí al menos traigo no tengo muy claro qué puedo encontrar en esto creo que hay una salida hacia allá pero voy a decir no la encontraba no, no y sigo sin encontrarla no se enciende no haga ruido ahora no voy a picar nada hacia abajo otra vez quiero saber para qué sirve esta vale, aquí me parece que es por donde he pasado antes que hay aquí la cosa está grande ah, eso es un troll exacto yo también los odio y más con estas armas no, no el troll ahora mismo allá arriba Urux peleando contra algo o no vamos por aquí o por abajo eso me gustaría sabía saber qué sentido tiene esto porque es un laberinto nada por aquí yo creo que por aquí bueno, el troll no me suena haberlo visto y voy a decir por aquí es por donde ven ah, no es que son iguales las habitaciones aquí hay poca salida quiero encontrar lo que pone en el mapa que va hacia hacia el otro lado ahora que lo veo por aquí que hay esto va hacia abajo otra vez ¿no? creo que sí esto por Dios vale esto tiene una estructura tiene material diferente parece las cloacas fibra fibra natural ahí se puede picar pero me da miedo picar con los Urux tan cerca agua fibra si hay fibra es que hay arañas por aquí por algún lado no hay nada por aquí tan guapo los nuevos idiomas hay un montón de habitaciones y un montón de cosas nuevas todo esto es nuevo no hay nada que pueda picar ni abrir esto debería se puede picar a ver si no atraigo los quieto poco a poco fijaros abajo a la derecha vale estelas de araña mala señal estos son huesos y calaveras aquí en el suelo mala señal no podría romperlo todo pero no me atrevo no hay nada por aquí no por aquí vuelvo al mismo sitio ah es el agua que he pisado el agua no vuelve al mismo sitio que chungo está siendo esto no llames a la horda por favor no llames a la horda no llames a la horda poco a poco un montón de habitaciones así raras de estas me mola me mola esto la zarete del héroe me lo llevo seguro que rompiendo las urnas salen cosas interesantes pero a ver eso hace ruido por aquí el laberinto del uruptauro mucho algo andando ahí hay un cofre vale vale pues había un cofre al final y sin troll y sin arañas uuuh lembas las lembas son muy buenas y las flechas estas de nivel 4 es que esta zona es muy chunga los arab no tienen niveles por lo que veo y los tomos tampoco estamos en una zona de nivel 4 que es normal que me estén dando pa'l pelo eh a ver hemos venido por ah que hay otro cofre uuuh piedras solares uuuh lámpara de durin abrac de reflejos y algo más a ver que ese sea algo más del banco de trabajo a el aparte reflejos pero sobre el terreno donde está para ser algo más de aquí la lámpara de durin pero estamos piedra solar cuarzo verdadero bronce el obsequio de majal ese es el cristal que hemos encontrado antes vale me han dado alguna cosa más pero no sé muy bien dónde está esto es el lore que lo leeremos todo de esto y esto es más lore está un poco roto porque se ha mezclado el lore de fin de juego con el de ahora vale vamos vamos por por aquí mola mola este este dungeon es como un dungeon tirar un objeto cuanto mejor cuanto mejor habla un orco más fuerte es eso es otra por cierto los trasgos solo saben gritar y se ha puesto rojo el indicador de horda de abajo ha faltado muy poco pero cuando escuchéis un orco que tiene una voz gutural y que habla totalmente claro lo entendéis todo he visto el indicador de horda ponerse rojo abajo a la derecha aquí sigue uuuh salida perfecto uuuh seguimos en la mansión esta o sea en el minimapa el cuadro no ha cambiado estamos en el mismo cuadrito vale este muro se puede tirar también es el único de ellos que se puede tirar o que indica tumba de la primera edad rendir homenaje esto es nuevo también espero que es espíritu de gloria vale me da lo mismo que restaurar el honor de caza tú no tuve una bonificación de energía durante un breve periodo vale te da lo mismo que la estatua que puedes hacer tú con los brazaretes con esto con los brazaretes de héroe guay bueno es otra cosa que no conocía esto es nuevo aquí hay otra hemos llegado esto es una tumba entonces tumba de la primera edad cofre uuuh piedras solares otra vez maravilloso estoy a tope pero voy a abrir esto brazaretes de héroe me lo llevo también siguiente nos hemos metido por una especie de dungeon tirando paredes y hemos llegado a esta especie de tumba que está muy guapa del diseño aunque sea un poco oscura muy oscura vale pues creo que ya está son cuatro habitaciones adornada me dejaste cofre si me había dejado este cofre a ver acpad de reflejos esquivar sin consumir resistencia durante un breve periodo correr sin consumir resistencia durante un breve periodo vamos a ponernos este aquí cena hola al ordenar se han juntado cosas que no tenía juntas eso está guapo vale me han salido tres huecos de repente maravilloso vale vamos a tirar abajo la pared que se puede tirar esa que manía de darle al dedos cuidado con la horda otra vez nos hemos metido en el laberinto no sé yo bueno sí tendré que seguir porque no encuentro una salida vamos tuyo en laberinto aquí mira esto tiene pinta de salida perfecto y ahí que hay ¿qué es esto? ah aparecía un cofre hay zapatos ¿y esto? brazos de tela y por aquí esta se puede tirar también pero vamos a irnos por el otro lado me parece a ver que hay aquí atrás dale caña cuido con la horda vale parece que el laberinto sí eso es un plazarete me lo llevo también me mola es que me mola mucho o sea me recuerda un poco a las tumbas del no sé qué rato a las tumbas del enrode un poco vale aquí también hay otra salida hemos vuelto a sí hemos vuelto al inicio no veo el túnel que he hecho yo con lo cual este es otro otro inicio por decirlo así el otro no se acercaba más a la puerta que me interesa bueno la puerta a la zona del mapa que me interesa aquí cuidado con la horda hola buenos días no hay nadie esto me parece que es la parte de atrás de donde estaba antes eso caca caca de orco vibra por aquí a lo mejor en la mansión esta no sé si el secreto es lo que hemos encontrado abajo o arriba del todo en alguna habitación hay cosas pero lleno de urus como está lo siento pero ahora mismo ya encontraremos otra mansión eso es para meterse en el laberinto otra vez y un kit para allá a ver por aquí al final vendrá la horda de tanto picar por la noche legrita una escalera laberinto que son muy feos tengo que ir hacia allá no quiero meterme en la mansión otra vez por aquí es el troll las salidas por donde está el troll a ver antes de empezar pon la antorcha buena ya tira esta a la caca vale a ver ¿qué ha sonado eso? dame un momento por favor aquí no vaya a ser que la lié otra vez y y no tengo ganas aquí vale y espera ya dejaremos hecho porque si me matan algo sin energía y hecho polvo así que hacemos así fabricamos bueno fabricamos cocinamos nada no tengo setas no tengo carne no tengo tortilla no tengo nada bueno habrá que matar un par de ratas y vamos a probar a ver si podemos buggear al troll lucha épica con el troll si no veo nada construir en un muro aquí no puedo construirlo sin hogar no sé dónde lo he metido y esto es un muro es un muro construir en un muro no no me deja construir en un hogar tengo que hacer otra cosa vale y ahí está así lo veo perfecto a ver si hay suerte y el troll se queda ahí y no puede salir de la habitación no me extraña pero puede tirar piedras claro me puede dar no le puedo dar yo a él no sí 10 pero de 10 en 10 escondido escondido un segundo ahí abajo tres acá hola te veo apuntar con el arco y el enano este es difícil le estoy dando a la madera o le estoy dando al troll le estoy dando a la madera mira lo que veo es como me mira hola y si hay un enano cobarde lo siento pero a ver voy a buscar el ángulo estoy dando a la piñetera madera a ti te estoy dando así ¿no? acabarán antes las flechas si el juego tiene ciertos exploits como la puerta mata lobos que hemos encontrado anti mata orcos pues el troll tiene ciertos problemas de altura cuando hay maderitas y cosas así y a veces incluso no puede salir de su propia habitación el troll no es que sea duro si tienes armas de nivel si si tienes armas de nivel 3 o 4 pero con la armadurita de de corcho que vamos nosotros si nos pega una hostia casi seguro que nos mata de una así que te estás cabreando ven aquí quiero dar en la cabeza vaya te desatasco hola que viene que viene que viene ¿dónde está? ahí te veo no te cures no te cures está cabreado no sé contra quién lucha ah que viene no pero piedras no ven tú ven tú aquí ahí está soy el enano cobarde el enano rojo ¿cómo te crees que he llegado a ser emperador de moria autoproclamado o rey aunque he matado a muchos trolls como tú mira que de que de flechas te dejan la cabeza lo raro es que no me tire piedras ¿dónde vas cobarde? vuelve ah eso ah toma toma en la oscuridad ¿eso qué es? ay son cargador vete por el troll yo no estoy que se peleen entre ellos a lo mejor los matan entre ellos él tampoco puede salir perfecto no sé cuántas flechas me quedan pero no muchas han matado al troll creo que sí si lo han matado bueno yo se lo he dejado un poco cocinado pero ahí también me los ha cocinado un poco a mí esto no queríamos carne ahí tengo carne este está sin tocar y se nota que cuesta oh han matado al troll lo han hecho ellos que bueno yo soy el matatrolls dame el título de matatrolls a ver que ha soltado un topacio diamante negro uno solo vale pues aparte de tener ahí eso de la lámpara de Durin que otro de los arreglos que han hecho es que ya no se pierde antes arreglabas voy a quedar las 10 de cazad y voy a tirar las normales la espada de hierro la voy a tirar también y el montonaco de piedras este también y y y y y nos quedamos así antes en la versión anterior del juego tú hacías la lámpara esta la lámpara esta canta si se va todo esto a ver si podemos hacer no porque necesito materiales que no tengo aparte de las piedras solares se va esto pero cuando volvías a cargar la partida volvía a estar la lámpara no funcionaba tenías que volver a acercarte y cantar una canción que tienes que cantar y entonces se volvía a irla de esto era un poco rollo porque no persistía pero ahora han dicho que sí que ya lo han arreglado o lo han cambiado más bien y ahora ya persiste si hacer la lámpara de Durin la lámpara esta ya se queda para los restos ya se queda para el resto cuando cargue la partida y necesito granito de este que no tengo si tengo las piedras solares pero el granito ese aún no puedo granitearlo no puedo cogerlo saca de troll a ver que hay por aquí la espada de hierro una flecha mira que tiene la espada de hierro eso que es semilla esto abate resolución es nuevo ¿no? voy a cogerlo para ver si me dice algo ahora cojo la carne otra vez exacto es nuevo art pack de resolución usa este arma para contener los efectos de la maldición de la sombra este es muy bueno bueno podré construirlo supongo este está muy bien la antorcha está la porra coge ¿qué es eso? carne y aquí por aquí tiene que haber la cueva de los trolls es una estatua pensaba que era otro troll aparte de tener minerales como ese de ahí arriba debería tener un tesoro pero no lo veo así está aquí está aquí mirad aquí está el tesoro los tesoros tesoros admirad el tesoro es mío todo mío 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 a lo King Kong acopio furioso a ver coger tesoro ¿qué hay? amatista inventario lleno así que eh ya no sé vale vamos a montar esta es una buena zona aquí hay minerales eso parece oro incluso o sea estoy en una zona chunga esperemos que el troll martillo de sanor esperemos que el troll no vuelva a aparecer campamento campamento temporal provisional como quieras llamarlo aquí otro petate tengo otro arriba pero me da igual la piedra cartográfica no sé si dejarlo estoy en un sitio que está bastante bien vamos a dejar esta piedra aquí hecha te va a llamar te va a llamar la mansión troll la mansión es lo que está al lado y esto es una cuba troll la mansión troll maravilloso ya está ahora voy a dejar hecha voy a vaciar el inventario y a volver a por el tesoro os enseño lo que hay en los tesoritos bueno he ido a casa eh cierto tengo que adjudicarme esto si no no sirve de nada ponerlo si muero aparezco aquí he ido a casa he descansado he escondido y he soltado el inventario y vamos a ver los tesoritos admirar otra vez soy el mejor he matado un troll de forma cobarde da igual pero he matado un troll y sus tesoros son míos coger moneda coger coger moneda 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 cuarzo ya está vacío pero de tres vale tienen tres cosas me ha dado quince cuarzos tres topacios y cincuenta y nueve monedas no están mal estos quince cuarzos no sé muy bien para qué sirve pero quince es un numerito interesante hay que tener cuidado que esto está en la sombra coger más monedas y once jades maravilloso ahí hay un cofre también por cierto construir en un muro esto es un muro ¿no? así y así si así no me da la sombra ahí está perfecto mujer uno dos tres monedas monedas zafiros ónices 15 ónices vamos consiguiendo cosas que no deberíamos tener pero bueno tampoco es que lo puedo usar en muchas cosas son para recetas avanzadas pero bueno aquí está jade once jade vale tenemos un montón de joyas guapas muy muy bien y monedas bueno las monedas son para hacer tesoros en casa pero ¿y ese cofre llego? no llego bueno nos pondremos otra a ver para arriba ahí cofre 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 un libro bueno bueno es vale y ahí está eso que no puedo hacerlo porque no tengo granito 10 por cierto yo he dicho que aquí estaría bien minar pero a lo mejor es granito de este que no puedo minar es ah no es adamanto encima y eso de arriba es oro oro lo que me costó a mí encontrar oro en la otra partida adamanto necesito un pico superior aún no he mirado por ahí estos son cacas esto necesito el shatnor esto es oro y adamanto aquí hay adamanto solo algo más habrá y aparte está el camino detrás no voy arriba ni nada y por aquí parte de caca de troll caca de troll hay mucha caca de troll a la porra eso no se puede picar es piedra pero la piedra que no se puede picar tanto y eso vale ah bueno esto es lo que he tirado yo antes no había algo interesante la semilla fragmentos de metal y una antorcha no 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 había nada y ahí está la mansión sí voy a dejar voy a dejar esta esta piedra de viaje rápido aquí porque además de estar la mansión esta que me tiene intrigado cuando tengan mejores armas la escalaré para arriba y cuando tengamos un mejor pico podremos abrir el camino para llegar aquí al monumento de Durin que es importante aquí tenemos la mesa pero aún nos faltan estatuitas pero está detrás de la mansión y atravesar este cuadro verde atravesarlo es una pesadilla porque esta salida no está al mismo nivel de altura faltan eso ya pasaba en la versión anterior del juego había unas cavernas con diferentes niveles de altura y solo eran 3 o 4 niveles de altura y era una pesadilla porque el mapa no lo representa bien pues esto que esta mansión tiene como 9 o 10 que yo haya visto es una locura es un poco locura guiarse bien por ahí porque para encontrar la salida si la encontrarás pero tela bueno lo bueno es que no hace falta que vaya directamente a la mansión puedo irme a casita e ir a otro sitio o probar suerte en la mansión y apareceré por aquí pero al menos ya he descargado el inventario entero y aquí no hay nada no lo he mirado al fondo pero no, no hay salida por desgracia perfecto pues vamos a dejarlo aquí nos hemos conquistado nuestra primera cueva de troll tenemos oro y adamanto como para construir una mansión mía propia no voy a construir aquí en esta cueva aunque tampoco está tan mal pero me gustaría construir un sitio que aunque sea una cueva tuviera algo una zona con luz natural para las plantas porque para cultivar hay plantas que son de oscuridad y otras son de luz natural y aquí no hay luz natural trolls oscuridad mansión urux muerte habéis visto muchas cosas en este episodio nos vemos en el siguiente ya sabéis suscribiros comentadme que os está apareciendo comentadme que queréis que haga especial en este modo sandbox mundo abierto si lo estáis jugando comentadme que os está apareciendo y que eso estáis encontrando yo creo que me estoy encontrando las cosas en un orden muy extraño voy con cosas de nivel 0 nivel 1 ni siquiera tengo unas botas y la primera mochila ni siquiera tengo unas botas y ya tengo aquí oro 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 que es fin de juego y la mansión esa con urux que si hay bichos más gordos que los urux pero no muchos no sé es como si estuviera todo desordenado os está pasando a vosotros también comentadme nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar aquí muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos